El Hospital Provisional de Valladolid ya está listo para atender a pacientes con coronavirus. En tan solo 25 días, lo construimos y equipamos para brindar la mejor atención a pacientes con este padecimiento. Tiene capacidad para albergar 100 camas con tomas de oxígeno, lo que significa que podrán tener un ventilador conectado para atender a los pacientes que lo requieran. Esperamos no tener que llegar a usar estos espacios, pero estamos tomando todas las medidas preventivas necesarias para cuidar la salud de todos los yucatecos. Juntos saldremos adelante, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.